Saludos, estimados estudiantes, quienes habla el profesor Víctor Suárez, especialista en el área de geografía e historia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el modelo económico aplicado en Venezuela. Con respecto a la tercera pregunta, se le señala a los estudiantes cuáles son las actividades económicas que ellos normalmente observan. A esto los estudiantes responden, exportación del petróleo, compra y venta de productos, refinamiento del petróleo, producción agrícola, pecuario e industrial. Y finalmente señalan que existen los tres sectores económicos, primarios, secundarios y terciarios. Este último, en resumidas cuentas, es lo que podemos observar realmente en todo el país. En cualquier ámbito, vamos a encontrar el sector primario, secundario y terciario. Alguno va a estar relacionado con el primario y el terciario, no necesariamente aparece el secundario. No, no está en todas partes. Sin embargo, vamos a aclarar algunos de los elementos. Porque alguno de estos sectores pertenece al ingreso de nuestro país y otro no. En cuanto al sector terciario, vamos a entender que esta es la parte del comercio, en donde existe la compra y venta del producto. La mayoría de los productos de nuestro país son importados. Y recordemos que cuando es importado, hablamos de una inversión o hablamos de un ingreso. En cuanto a inversión del Estado, realmente podemos observar en la noticia que no generan ningún tipo de ingreso. Cuando hablamos de una inversión, quiere decir que nosotros vamos a dar un dinero que posteriormente nos va a duplicar el dinero que estamos utilizando. En el caso de nuestro país, no ocurre. El Estado venezolano no adquiere un producto extranjero que le permita a eso producir. Por lo menos, no de manera tangible. Sin embargo, las personas, los ciudadanos comunes, es decir, de forma privada, nosotros adquirimos productos en el extranjero que posteriormente vendemos acá. Y eso lo puedes ver en cualquier supermercado. Puedes observar que hay diferentes tipos de productos, tanto de ropa, como de alimentación, como de calzado, etc. O sea, incluso el teléfono celular o cualquier tecnología lo vas a conseguir en diferentes áreas del mercado. Y todos esos productos son extranjeros. Y a ser extranjeros, pues, son productos importados. Es decir, que la inversión viene de parte de la empresa privada o de parte de uno mismo, ¿verdad? Y que va a generar un ingreso, pero de manera privada, no necesariamente para el Estado. Aquí muy importante, ¿dónde va realmente la ganancia de ese producto? Porque si yo no consigo el producto importado, ¿qué vendo? ¿Qué vendo? ¿Qué vendo si yo no consigo un producto importado? ¿No puedo vender? ¿Ok? Entonces, al no tener esa venta, pues, no tengo ingreso. Ahora, yo adquiero el producto, lo vendo a X precio, pero ¿de quién es realmente la ganancia? Porque si yo dejo de vender, dejo de vivir. Es decir, si mi trabajo está en función a las ventas, entonces yo tengo que constantemente comprar el producto. Y si el producto aumenta, pues, yo debería de aumentar. Y eso va a generar un juego en el mercado en donde la ganancia principal va a estar en la persona que me vendió ese producto. ¿Ok? De donde yo obtengo el producto. Es decir, que el ingreso no queda dentro del país. ¿Ok? Sale del país porque el producto es extranjero. Por lo tanto, en el sector terciario no hay un ingreso que se quede en nuestro país, sino que sale a los productores del exterior. Cuando hablamos del sector secundario, hablamos de la transformación de productos. En nuestro país no existe un porcentaje industrial significativo que desarrolle realmente algún tipo de recurso y que cubra las necesidades venezolanas. No. La mayoría de los productos que nosotros conseguimos en el sector terciario son productos extranjeros. ¿Qué productos generalmente vamos a conseguir venezolanos? Principalmente la materia prima y no necesariamente venezolanos. Podemos observar incluso en el estado rara, por ejemplo, en donde estoy en este momento, que se produce una gran gama de productos agrícolas como papa, como tomate, como cebolla, pero no se encuentran esos productos dentro del estado rara, sino que nosotros consumimos productos de ese tipo, pero que provienen o de otros estados o de otro país. Mientras que los productos que son del estado rara salen del estado para venderse en otros países o incluso en otros estados. Entonces, podemos observar que realmente la producción de materia prima, que es proveniente del estado que sí genera un ingreso para nuestro país, no está realmente centrada en el desarrollo económico y cubrir las necesidades de la población interna, sino hacia el exterior. Y la parte industrial, pues, tampoco cubre las necesidades de nuestro país. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos en nuestro país tres sectores económicos donde el ingreso solamente proviene de uno, el sector prima.